¿Harto de pisar la bomba una y otra vez para que salga agua por el grifo? ¿Cansado de esos dolores de rodilla? ¿Y estar con la espalda en lo más por tener que estar ahí, dando pisotones? ¡Tranquilo! Todos tus problemas desaparecerán con el TR-3000. Con solo mover un dedo, el agua saldrá por tu grifo limpia y clara como el caño de la fuente El Pueblo. Además, solo en este canal y por tiempo ilimitado, el TR-3000 viene equipado con una ducha de popa de regalo. Para que hagas tu sueño realidad y te duchas con quien te salga de los mismísimos... ¡Hola! ¿Qué tal navegantes? Soy Tomás Ruiz y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver cómo instalar una bomba de agua de 12 voltios con un tanque de expansión para tener agua corriente en todo el barco. O caravana, o caravana. Además, vamos a instalar una ducha en popa para ganar confort en el barco y que parezca que tenemos pasta. Y todo esto por menos de 100 euros. Así que venga, ¡vamos al lío! Muchos barcos tienen instalado una bomba manual o de pie. Esta bomba, al accionarla, extrae agua del depósito y la expulsa por el grifo. Dependiendo de la bomba, la cantidad de agua que tira en cada pulsación varía, pero en general es bastante escasa. Estas bombas tienen cosas buenas. Por ejemplo, gastan poca agua. Como hay que accionarlas manualmente, consume justo el agua que necesita. Y como sabéis, el agua en los barcos es un bien muy preciado. También tiene la ventaja de que no consumen electricidad. Y ya está. La evolución de este sistema son las bombas eléctricas, que permiten tener agua corriente en el barco. Puede estar saliendo agua por el grifo hasta que se vacíe el depósito que tengamos en nuestra embarcación. Antiguamente estas bombas eran caras, pero hoy en día, con la evolución de la tecnología, su precio es muy asequible. De hecho, esta vale 28,99 euros. Existen infinidad de bombas en el mercado y nos podemos volver locos viendo cientos de modelos. Por eso hay que tener en cuenta tres cosas. La primera, el consumo de agua. Estos aparatos pueden bombear 2 litros por minuto, 5, 15, 20, 25, etc. A más litros por minuto, más agua sale por el grifo, pero más consumo de la misma. Dependiendo del depósito de agua en nuestro barco, deberemos de poner una u otra. Por ejemplo, en mi caso, el British Tiger tiene un depósito de agua de 60 litros, pequeñito. Así que pondré una bomba de aproximadamente 4 litros por minuto, que como veremos, es más que suficiente. La segunda, el consumo de electricidad. Estos aparatos funcionan con 12-24 voltios con las baterías de nuestro barco. Por lo tanto, debemos tener en cuenta el consumo eléctrico. Lo mismo que el agua, las bombas tienen diferentes consumos de corriente. Por ejemplo, 1 amperio, de 10, de 12, de 15, de 25, etc. Amperios hora. Dependiendo de la capacidad de nuestras baterías, pondremos una u otra. Mi barco tiene una batería de servicios con medidas de 110 amperios. Y esta bomba consume de 1,5 a 4 amperios hora. O sea que para mí, perfecto. Tercero, la presión. La presión que tendrán que soportar nuestras tuberías es importante y se mide en bares. Hay otras unidades de medida, como PSI, kilopascales y demás. Pero la más utilizada es el bar. Por ejemplo, es la presión de los neumáticos de los coches. Para hacernos una idea, la presión recomendada en los grifos de casa va de 1 a 5 bar. Por lo tanto, entre 2 y 3 bares, en mi opinión, es la presión adecuada para el barco. La bomba que yo voy a usar tiene 2,4 bar. Vamos a hacer una cosa. En la descripción del vídeo os voy a dejar enlaces a todo lo que vamos a usar hoy. Además de poner el enlace a esta bomba que es la que voy a instalar, os dejaré un enlace a una bomba más potente que es la que yo pondría si tuviera más capacidad de agua y batería. La bomba es suficiente para tener agua corriente en el barco. Pero si queremos hacer una instalación pro, lo suyo es poner un tanque de expansión. Es este cacharro. Yo no lo conocía, pero preguntando en el foro La Taberna del Puerto, unos cuantos compañeros me estuvieron informando sobre su funcionamiento y beneficios. Que os resumo ahora. Por cierto, si no conocéis el foro La Taberna del Puerto, os animo a que lo visitéis. Hay cantidad de información útil y muchos cofrades con experiencia en cualquier ámbito de la náutica. Bien, el tanque de expansión ayuda a alargar la vida útil de la bomba, porque esta tiene que arrancar con menos frecuencia. También mantiene un poco más de tiempo el caudal de agua que sale por el grifo de forma homogénea. Y evita los tirones que da la bomba al abrir y cerrar el grifo de golpe. Seguro que sirven muchas más cosas, pero estas son de las que yo me he enterado. Este cacharro vale 32,99 y tiene dos años de garantía como la bomba. Con esto vamos a tener agua corriente en nuestro barco. Y de paso podemos poner una ducha en popa. Esta es la que yo he elegido. Viene con su caja de registro. El teléfono. Y una manguera de a dos metros y medio. Más que suficiente para la popa. Este es el componente más caro de la instalación. Vale 36,44 euros. Total de coste de los cacharros. Bomba de agua 28,99. Tanque expansor 32,99. Y ducha 36,44. Total 98,42 euros. Esto es más barato que el pricachacho. El British tiene un grifo en el baño. El grifo es de la cocina. Y la ducha que vamos a poner. Por lo tanto, este es el esquema de la instalación. Del depósito de agua sale una tubería a la bomba. De la bomba sale una tubería al tanque de expansión. Y del tanque de expansión a los grifos, ducha, etc. Como veis, el esquema es bastante simple. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. El sitio que he elegido es bajo el fregadero. Tengo ahí un pequeño espacio que es el ideal para poner la instalación. Como recomendación, la bomba debe estar cerca del depósito de agua. El tanque puede estar en otro sitio. Pero a mí me interesa que todo esté aquí. Por cuestiones de logística. Por eso, vamos a poner este tanque de expansión pequeño. Aprovecho para deciros que cuanta más capacidad tenga el tanque, mejor funcionará la instalación. Así que si tenéis sitio, lo suyo es un tanque de 5 o 10 litros. Como veis, he preparado una base de tablero marino para poder poner la bomba. Se puede poner en un amparo del barco. Pero hay que tener en cuenta que esto amplificará el ruido de la bomba. Que no es poco. La goma que usaré para toda la instalación es de 12 milímetros de diámetro interior. Excepto a la salida de la bomba que es de 10 milímetros. La goma que lleva a la salida de la bomba. Se une con un récord de presión. Aquí a la de 12. Una abrazadera a cada lado y listo. Como habéis visto en el esquema, a la bomba del tanque de expansión y todo de 12 para todos lados. ¿Vale? Vamos a instalar la ducha y conectamos todo a ver cómo queda. Tío, suscríbete al canal y dale a la campanita o algo, ¿no? Busca un sitio que sea cómodo para el uso de la ducha. Cómodo para su instalación y que no moleste mientras navego. Este es el sitio ideal para el British. Ponemos la tapadera a nivel y marcamos. A continuación, hago un agujero con el taladro para meter la caladora y cortar la fibra. Una vez que encaje bien, abrimos el agujero para atornillar la caja y listo. Traeremos una goma desde el tanque de expansión hasta aquí y conectaremos la ducha. Con todo conectado, solo nos falta traer la corriente para la bomba desde el cuadro eléctrico. Yo aprovecho un interruptor donde se supone que había una radio de coche. Que nunca vi. Con un interruptor podemos apagar la bomba cuando queramos, por ejemplo, cuando nos vamos del barco. El interruptor lo podemos colocar donde queramos. Puede ser junto a la bomba, puede ser en el cuadro eléctrico o donde queramos. Para emparmar la bomba y el cable de corriente se puede usar una regleta. Aunque lo suyo es soldar los cables con estaño y cubrirlos con termo retráctil, que es lo que yo hago. Ahora vamos a probar la instalación. going to. Arribilas de la bomba. Arribilas de la bomba. Arribilas de la bomba. Arribilas de cocodera. La comodidad a bordo teniendo agua corriente mejora muchísimo Y como veis no es nada caro Te recuerdo que tienes todos los enlaces en la descripción Si te ha gustado el vídeo suscríbete y dale a me gusta Además compártelo con quien creas que le puede servir de ayuda ¿Qué tal? Si en el próximo vídeo vemos como... ¡Suscríbete al canal!